fechas importantes a celebrar como la navidad, como año nuevo, 24 para 25, 31 para primero la pasamos bomba, reuniones familiares, cumplimos con todas las expectativas del ego y vanidades como los regalos, como la comida, la abundancia de alimentos, la abundancia de bebidas, la compañía pero yo te propongo que hagamos un trabajo de todo un año si es posible porque de aquí a cuando lo escuches no sé cuánto va a faltar para fiestas pero si de repente es todo un año o meses trabajemos para que en esas fiestas si se trata de navidad, natividad, sea para celebrar un nacimiento, tu nacimiento, así como celebramos el nacimiento del maestro Jesús, podamos celebrar, tú puedas celebrar personalmente para tus adentros porque si de repente lo compartes con otro pues no lo vaya a comprender o no lo vaya a celebrar de la misma forma que tú pero tú si la vas a pasar bien si permites que nazca el maestro que llevas dentro, si permites que nazca todo tu poder, si comienzas a escuchar tu intuición, si permites que nazca en ti esa persona que está interesada en su crecimiento espiritual, en seguir informándose, en vivir desde el espíritu a escuchar la voz de tu intuición sólo para mejor, entonces tú puedes celebrar esa natividad donde tú te das cuenta que se despierta, que esa estrella de Belén eres tú, que se está iluminando para recibir todas las bendiciones, todos los regalos de los reyes magos, muchos varios que puede seguir llegando en personas, en situaciones que tú mereces pero eso puedes celebrar la siguiente navidad, que nace en ti ese maestro, esa sabiduría esa luz se enciende, así mismo en año nuevo puedes celebrar que ya eres, ese ser dorado, reluciente vestido de repente en túnica blanca, elevado en todo lo que quieras elevar tu salud, tus emociones, tus pensamientos, tu mente, tu cuerpo, entonces eso puedes celebrar un año nuevo realmente renovado, este año celebro que ingreso a un nuevo año mucho más consciente, mucho más sabio aceptando, aceptando mi felicidad, aceptando mis bendiciones así que ese te propongo, esto necesariamente tanto en Spotify como en mi canal de Easy For Arts, YouTube Caricias para el Alma, no lo vas a escuchar en fiestas si lo escuchas en fiestas, pues vas a tener todo un año para trabajarlo y llegar así a una navidad o a un año nuevo sea en la fecha que lo escuches, espero y deseo de todo corazón que llegues así a una navidad, celebrando tu natividad ya tengo un anterior video explicándote acerca de la muerte y la vida y la muerte en nosotros es una constante no solo hablemos de la muerte física, del cuerpo que perece es una constante en nuestras emociones, psicológicamente, energéticamente hay muertes constantemente, pero también hay nacimiento surge, resurge un nuevo ser en ti y eso lo puedes celebrar a una navidad y en un año nuevo, lo renovado que puedas estar entrando con lo mínimo más nuevo que tengas toda la intención y la coherencia de poner en práctica te ilumine y te ayude para realmente un año nuevo sea la fecha que lo escuches tienes todos, muchos, varios meses o todo un año para ponerlo en práctica y realmente pasar una navidad distinta un año nuevo distinto que mucho muy fuera y aparte de celebrar y cumplir con todo lo que socialmente se nos demanda como salir de fiesta o vestir bonito o regalar cosas o comer muy bien pues tú tengas una celebración personal realmente tu corazón y tu mente lleguen emocionados lleguen vibrantes lleguen brillantes y por ende tú lo vas a transmitir otras personas lo van a poder absorber y gozar de ti pero que principalmente tú desde aquí que de repente visualmente no se ve pero sí se siente llegues realmente celebrando quién eres en total coherencia de tu pensamiento de tu sentimiento de lo que dices y lo que haces te lo deseo de todo corazón en sincero puedas pasar una feliz navidad es tú de ti personal y un feliz año nuevo es tú de ti personal ok eso te traigo el día de hoy si te gusta si te es muy útil por favor compártelo porque no solamente es aquí en youtube sino también en spotify con este podcast caricias para el alma de tenemos tiempo para trabajar y celebrar una verdadera navidad un verdadero año nuevo ok es contigo muchas gracias mi nombre es Daisy y hasta una siguiente oportunidad en cualquier contenido que decidas reproducir tanto en spotify como en youtube gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.